Bueno, buenos días. Para mí es un placer estar con ustedes hoy y poderles compartir un poco de nuestro mensaje. Hace unos años los papás estaban muy orgullosos de él. Tuvo buenas notas en el colegio y era un niño en general muy aplicado. Y un día este niño, no sé si se acuerdan, pero hace un tiempo en Bogotá, a las salidas de la autopista venden unas bolas gigantes de plástico, algo más o menos así. Y este niño estaba enamorado de esas bolas. Y ese día saliendo de Bogotá le dicen, hijo, como te fue también al colegio, te vamos a comprar una bola. Una bola morada, espectacular, casi no cabe en el carro. Y el niño feliz abrazado a su bola durante todo el recorrido. Al final llegan, comen fuera de Bogotá, se regresan. Llegan a Usaquén a comprar unas mazorquitas en Usaquén. Y el niño sale con su bola y empieza a jugar en la plaza de Usaquén, feliz. Y en esas está el hijo de la señora que vende las mazorcas. Y él tiene unos ojos del tamaño de la bola, viendo cómo el otro niño juega. El niño se da cuenta, se acerca y le dice, ¿que él es jugal? Sí. Y empiezan a jugar los dos niños en la plaza de Usaquén, tan felices, a sus papás se comen la mazorca, se acaban. Se acercan a su hijo y le dice, hijo, recoge tu bola que nos vamos. Y el niño se queda pensando, va por su bola morada, se acerca a la mamá y le dice, mamá, ¿se la puedo legalar? Y dice, hijo, ¿estás seguro? No vamos a comprar otra bola y tú la querías mucho. ¿Estás seguro? Sí, mamá, bueno, como tú quieras. Y él va y dice, te la legalo. Y el otro niño coge a esa abuela feliz y sale corriendo. Los papás toman a su niño, se van cerca al carro. Cuando están llegando al carro, ven que el niño, el hijo de la señora que vendía las mazorcas, viene corriendo. Y cuando llega, todavía cansado, se acerca donde la mamá, donde el hijo, su nuevo amigo, le estira la mano, le dice, toma. Él abre la mano y dice, te la legalo. Sale una bola de ping-pong rota con la que hasta ese día jugaba ese niño. En mi casa, como en la casa de todos ustedes, me imagino de una cajita de los recuerdos. Y nosotros en esta cajita guardamos esa bola de ping-pong que un día nos dieron. Y la guardamos porque esto nos acuerda que vivimos en una sociedad donde cada uno tiene su bola. Y nos enseñan a no compartirla. A que el que gana es el que negocia más duro, el que pega más fuerte, el que llega más rápido. Y a veces es necesario compartir esa bola de ping-pong. Compartir esa bola con la que cada uno juega. Y es necesario porque en Colombia estamos de acuerdo, la mayoría de los colombianos, 89%, que si hacemos algo por el país, si nos organizamos y hacemos algo, vamos a ayudar a resolver los problemas del país. Pero curiosamente, solamente un 31% de los jóvenes participa y comparte su bola. Y cuando les preguntaron por qué, no era falta de interés, no era falta de tiempo. La mayoría de ellos decía que no lo hacían porque no había suficientes organizaciones que los motivaran a participar. Esto trae dos grandes problemas para nuestro país. El primero, un problema para la democracia como tal, es que en Colombia los jóvenes votan mucho menos que los adultos. Hay una diferencia de 15 puntos porcentuales ahí. La segunda, para el joven que no hace nada. El que no hace nada se encierra en su mundo, deja de desarrollar habilidades profesionales, deja de reforzar la autoestima, de generar capital social, se aleja de los problemas del país y se vuelve un joven indiferente. Y yo no quería ver una generación de jóvenes indiferentes. Y por eso empecé a buscar cómo generar que los jóvenes participaran. Y para mí había un poder y un arma increíble para acabarle a la indiferencia que eran las historias. Pero para descubrir el poder de una historia, lo que uno tiene que hacer en verdad es tres cosas. Verla, vivirla y compartirla. Y déjenme, les cuento un poco mi historia. Yo encontré una historia que para mí significaba todo eso que yo quería hacer. Y esa forma de combatir esa indiferencia. Una historia de la vida real. En 1972, un equipo de rugby uruguayo se montó un avión, sale un partido de rugby que tiene en Chile, y están volando y la avioneta empieza a fallar y se estrella. En la nieve perpetua, en la cordillera de los Andes. No sé si algunos de ustedes se vieron la película. Viven en los orientes de los Andes. Levanten la mano cuántos, o se leyeron el libro. Uno que otro. Ahí se puede ver todo lo que tienen que hacer para sobrevivir. Es espantoso. Una avalancha mata a la mitad. Tienen pequeños radios de pilas, se enteran que no los van a rescatar. Los dan por muertos. Ellos tenían tres opciones. O tomarse todos de las manos, tirarse al vacío, hacer un suicidio colectivo, o quedarse allá arriba y morirse de frío y de hambre, o ir a buscar ayuda. Entonces deciden ir a buscar ayuda, pero no pueden ir todos. Escogen a dos, a Roberto y a Nando. Y los empiezan a preparar. Y en una bolsita de cuero meten las provisiones para el viaje. Y antes de salir, Nando toma un par de zapaticos de bebé y le entrega uno a Carlitos, que es su mejor amigo. Y le dice, Carlitos, ese zapatico es para que no te olvides que yo, voy a regresar por ti. Aguanta. Y se van. Cada vez se mueren de frío, cada vez se mueren de hambre, cada vez se caen por un barranco. Once días se demoran en llegar a Chile, pero cuando llegan a Chile, encuentran los campesinos y sienten que van a sobrevivir. En ese momento Nando saca el zapatico de bebé y se acuerda a todos los que quedaron atrás. Es más, en la película lo muestran como él llega en el helicóptero con el zapatico en la mano y Carlitos tiene ahí al otro par, esperándolo. Miren, yo creo que eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. La sociedad nos ha dado todo. Ha puesto en esa bolsita de cuero las posibilidades de estudiar, de ir, de viajar, algunos de una familia hermosa, incluso de hablar varios idiomas. Y yo con tristeza, con mucha gente que llega al final y le dice, muchas gracias, ya tengo el zapato, ya estudié, soy profesional, voy a hacer plata y familia, adiós. Y se olvidan de los que están esperando. Yo cargo todos los días, literal, un zapato de bebé en mi maleta para que no se me olvide lo que hago y por qué lo hago por toda la gente que hoy no está en este auditorio y que nos está necesitando. Y creo que todos los jóvenes deberían hacer lo mismo, deberíamos hacer lo mismo. Y esta fue mi arma y mi herramienta para invitar a los jóvenes a cambiar el mundo. Pero después de uno descubrir y ver su historia, hay que vivirla. Y por eso en mis años universitarios me dediqué a vivir este zapatico con el corazón y me fui a construir casas con amigos, casas a gente que no tenía casa. Pasábamos delicioso. Y después nos fuimos a compartir con niños en una época en donde como no tenía barba me tocaba pintármela, miren, ahí está, con algunos de los niños. Y después fuimos a compartir con habitantes de la calle y pasábamos delicioso. Fue parte de mis años universitarios. Yo creo que para mí el 20% de mi universidad fueron las clases. Lo demás fue esto. Esto fue donde realmente aprendí. Pero no solamente la historia hay que verla y vivirla, hay que compartirla. Y empecé a invitar a mis amigos a hacer lo mismo. Y cada uno empezó a cargar en su bolsillo y en su maleta un zapatico de bebé, tanto que le celebrábamos el cumpleaños a nuestra inauguración con ponqué de zapaticos de bebé y cada uno cargaba el que tenía. Hicimos unos premios, unos premios para reconocer a los jóvenes que estaban cambiando el país y pues no se podían llamar nada diferente a zapaticos dorados. Y el premio, de hecho, era un pequeño zapatico dorado, que lo pueden ver acá. Pero no era suficiente. Y era un poco desgastante ver que hay muchos jóvenes que se quedan encerrados en su mundo y que por más que nosotros tratábamos y tratábamos, era más fácil quedarse tomando y al día siguiente a la casa y después a estudiar y no salir de ahí. Era más fácil eso. Y nosotros no teníamos apoyo y muy pocos tenían un zapatico en la maleta. Y nos encontrábamos con titulares y con cifras como estas. 30% de los jóvenes menores de edad en Colombia han bebido hasta emborracharse. 22% de los niños en Bogotá creen que si fuma consiguen más amigos. Campañas contra la anorexia en todo el mundo por un grave problema que tenían los jóvenes que tenemos en estos momentos. Revistas enteras dedicadas a la juventud para invitarlos a que no se quiten la vida porque queríamos en todos menos en nosotros mismos. Y sin quererlo el corazón se empezó a llenar de desesperanza. Parece que todo eso no valía la pena. parece que una simple historia no sería suficiente para cambiar el mundo. Entonces llegó un día en que estaba leyendo un periódico y me encontré con una caricatura. Una caricatura que decía así ¿Cuál es tu primer deseo mi señor? Ay, yo quisiera convertirme en un sex symbol. Y se lo cumplió. Entonces yo dije ¡Claro! Lo que hay que hacer no es convertirse en un sex symbol lo que hay que hacer es pensar diferente. De pronto la forma como estamos invitando a los jóvenes a participar está mal. Antes como decía James Mapes si pensamos lo que siempre hemos pensado y hacemos lo que siempre hemos hecho vamos a lograr lo que siempre hemos logrado. Había que empezar a pensar diferente porque antes a los jóvenes cuando nos invitaban a cambiar el mundo nos invitaban así me decían es que hay que cambiar el mundo porque es que el mundo está muy mal y entonces tú tienes que hacerlo por los niños y la gente que no tiene y yo creía que había una forma diferente de hacerlo donde fuera realmente divertido cambiar el mundo. no solamente divertido sino muy importante nosotros teníamos claro que si los jóvenes participaban era muy bueno para ellos y el 73% de los empleadores emplearía un candidato con experiencia en voluntariado frente a uno que no lo tenga o sea que consiguen trabajo más fácilmente se alejan de todas esas amenazas de la juventud está comprobado que si un joven hace una hora de voluntariado toda la semana tiene un 50% menos de probabilidad de abusar de alcohol droga y otras sustancias psicoactivas construyen un mejor futuro para ellos aquellos que participan y que hacen servicio comunitario tienen mayores probabilidades de tener buenos resultados académicos y de votar cuando tengan mayoría de edad y es bueno para el país se vuelven ciudadanos responsables está demostrado que los jóvenes que hacen servicio comunitario generan un fuerte sentido de ética en el trabajo cuando son adultos son más participativos los jóvenes que son voluntarios cuando son jóvenes son tres veces más propensos a volverlo a hacer cuando son adultos y son más caritativos el 81% de los jóvenes que hacen algún servicio comunitario cuando en sus años de juventud lo vuelven a hacer y donan a organizaciones caritativas cuando son adultos así que era importantísimo hacerlo y mi forma de empezar a invitar a los jóvenes a participar y tener todos esos beneficios fue crear una organización que fue la red colombiana de jóvenes Recojo y en ese momento descubrí que las historias tienen un poder oculto un poder que yo no me imaginé que el zapatico no era suficiente que realmente el poder de las historias en un punto es que se pueden reproducir y que crean nuevas historias y esos jóvenes que en un momento empezamos con un zapatico en la maleta crearon historias nuevas ellos descubrieron que un grande un momento de la historia intentó llevar la magia a un solo lugar y creó esto y esos pequeños gigantes se dieron cuenta que no todos los niños podían llegar a este lugar y decidieron llevarle la magia a los más necesitados y que esto se convirtiera en días de vaqueros y indios para enseñarles a los niños cómo resolver conflictos sin violencia o esto se convirtiera en días de piratas para que los niños entendieran el valor que tienen y reforzaran su autoestima se valoraran muchísimo y aprendieran que un grito pirata vale más que cualquier grito de violencia que se pueda generar o protesta y que esto se convirtieran en días de héroes para enseñar a los niños que un verdadero héroe de nuestra época es aquel que tiene todo por dentro que no necesita máscaras no necesita capas lo tiene todo por dentro para cambiar el mundo y ahí estamos nosotros con un grupo de locos de héroes que estaban empezando a cambiar el mundo y decidimos también crear nuestro propio lugar no sería este no tendría un gran castillo pero sería un campamento Bacongo un campamento donde los niños pudieran ser eso niños y vivir el poder que tiene y la magia que tiene el servicio y hacer algo por los demás y así Bacongo se empezó a generar cada año y ahorita vienen jóvenes de varios países hemos tenido jóvenes de cuatro países a participar de un campamento como este donde participan niños de bajos recursos y jóvenes y con esto entendimos que arriesgarse a cambiar el mundo puede ser además muy divertido y este zapatico se quedó sin fronteras entendimos que este era un mensaje que teníamos que compartir con el mundo entero y por eso asumimos el reto y llegamos a Venezuela a Honduras a México a España conquistamos Europa en Irlanda en Escocia en Londres en Suiza se los llevamos a personalidades hasta Singapur hemos llegado porque esto era nuestra mejor arma para invitar a los jóvenes del mundo a conquistar los corazones de otros hoy en día en más de 14 países 27 ciudades más de 22 mil personas saben que en Colombia jóvenes se cargan un zapato en la maleta y están convencidos del poder que tiene una historia para cambiar el mundo ahora jóvenes de Perú hacen lo mismo jóvenes en Suiza hacen lo mismo incluso personalidades internacionales con la princesa de Noruega ha habido nuestra historia o el premio Nobel de Paz Mohamed Junius y entonces los titulares cambiaron entonces la historia empezó a cambiar entonces los jóvenes se volvieron protagonistas del cambio y entonces nosotros por fin pudimos empezar a sonreír y darnos cuenta que si es que una historia si se ve si se vive y si se comparte puede llegar a cambiar el mundo y un día cualquiera en una tarde viendo este atardecer en una lanchita en un lago de Cambodia empecé a preguntarme si el zapatito era la historia más importante que teníamos y me di cuenta que no que la historia más importante que tenemos es la historia de estos jóvenes que decidieron asumir el reto de invertir la mejor etapa de sus vidas la juventud en ayudar a los demás esa es la mejor historia así que hoy con este atardecer de fondo mi invitación es a que ustedes hagan lo mismo a que vean que la mejor historia que tienen es su vida y a que hagan de su vida una historia que valga la pena ser contada muchas gracias aplausos 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 a que hagan lo mismo